Hola fanáticos de los postres, soy Anna Olson. Estoy muy emocionada. La receta de hoy fue elegida por los espectadores de El Gourmet en Venezuela. Así que quizás ya sepan qué postre es. ¿Tiene capas de bizcochuelo? ¿Crema de coco y glaseado de merengue? Sí, es bien me sabe. Voy a comenzar. Empezaremos con el bizcochuelo. El bizcochuelo es fácil de hacer, aunque hay que usar muchos huevos. Ocho. Ya lo separé y ya tengo mis claras en la mezcladora. También se puede usar una batidora. Voy a mezclarlas y agregar azúcar lentamente. Batiremos las claras hasta que tengan un pico firme. Bien, las claras ya forman un pico firme, así que agrego las ocho yemas de huevo que guardé, un poco de ron, y uso mi batidor para integrar todo. Es momento de tamizar la harina. Primero voy a mezclarlo y después voy a hacer movimientos envolventes. Ahora voy a verter la mezcla en mis recipientes. Tengo dos recipientes de 20 centímetros. Me dijeron que el bien me sabe es una torta que se hace con amor, porque tarda tanto tiempo en cocinarse que puede saborear el amor que tiene. La torta está lista para el horno. Lo precalenté a 180 grados Celsius y cocinaremos esto durante 30 a 35 minutos. Tengo los bizcochuelos fríos fuera del horno y fuera de los recipientes, así que ahora puedo concentrarme en la deliciosa crema de coco. Les voy a tener que pedir disculpas. Tuve que adaptarme un poco. Cuando llegan los cocos a Canadá no están muy frescos, así que tuve que adaptarme y usar leche de coco en lata. Voy a tratarla como una crema para masas, porque sé que la crema del bien me sabe venezolano tiene una combinación de coco y de muchas yemas de huevo. Yo voy a comenzar combinando el azúcar y la harina de maíz en mi recipiente. Un poco de sal. Cuando agregue la leche y la crema de coco, la harina de maíz va a espesar la mezcla y al final voy a agregar las yemas de huevo. El bien me sabe existe como torta hace más de 400 años. Tiene una gran historia que le da mucho significado y entiendo por qué la atesoran tanto. Ahora que se está espesando mi crema, puedo verter un poco sobre mis yemas de huevo. Ahora que las yemas están calientes, puedo agregar todo esto de vuelta a la olla. Solo tienen que cocinarlo un minuto más. Después de retirarlo del fuego, voy a agregar un poco de ron. Voy a dejar que la crema de coco se enfríe por completo antes de armar la torta. Ya es hora de la mejor parte. Armaremos esta hermosa torta con capas de coco. No es la primera vez que hago jarabe de ron. Este jarabe de ron es una combinación simple de azúcar y agua y después de que hierve, agrego el ron. Usaremos esto para embeber la parte de arriba del bizcochuelo. Así que hagámoslo de una capa a la vez. Voy a comenzar con la base del bizcochuelo. Aprendí que un buen bien me sabe debería ser suave y húmedo. Así que voy a usar mucho jarabe. Ahora voy a agregar una cantidad generosa de crema de coco. ¿Esta es la cantidad correcta? Me encantaría escuchar sus opiniones y saber cómo crecieron comiendo bien me sabe, cómo lo hacen en sus casas y cómo le dan un toque especial. ¿Es suficiente crema de coco para una sola capa? Voy a seguir agregando capas de bizcochuelo embebidas con jarabe y más crema de coco. Esta es una torta un poco inestable, así que la meteré en la heladera para dejar que el jarabe se absorba y la crema de coco se quede en su lugar antes de terminar el glaseado de merengue. El merengue de esta torta es merengue suizo, o sea que hay que calentar las claras de huevo junto con el azúcar. Esto le da estructura al merengue, cocina por completo los huevos y lo hace dulce y brillante. Aquí tengo cuatro claras de huevo. Voy a agregar un toque de sal y el azúcar. Para hacer glaseado de merengue suizo, hay que calentar las claras de huevo con el azúcar. Voy a hacerlo a 60 grados Celsius. Coloqué mis claras sobre una olla con un poco de agua hirviendo para calentarlas. Mientras calientas las claras y el azúcar, asegúrate de seguir revolviendo, pero no lo hagas con mucha energía, solo tomará unos minutos. Bien, aquí está. Lo pondremos en la mezcladora o usaremos una batidora eléctrica. Voy a batirlo hasta que tenga un pico firme. El merengue suizo se pone muy brillante y es fácil de manipular, pero hay que usarlo apenas termines de batirlo porque se endurece rápido. Cuando estés usando merengue suizo en cualquier tipo de torta, evita quitar el merengue. Siempre agrega más cantidad. Para que tu espátula no entre en contacto con la miga del bizcochuelo. Voy a poner el merengue en los costados de la torta. Si quedan algunas migas en tu merengue en los costados de la torta, no te preocupes porque vamos a cubrirlos con coco. Tengo coco tostado en un plato. Voy a levantarlo y apoyarlo en la torta. El coco que sobra cae en el plato. Eso es todo. Muy bien. Si quieres, puedes meter el merengue que sobra en una manga. Tengo una punta clásica. Voy a decorar un pequeño detalle en la parte de arriba. Eso es todo. Este bien me sabe salió muy bien. Creo que es hermoso. Me puedo imaginar el merengue esponjoso dentro del bizcochuelo y toda la crema de coco que hay dentro. ¿Qué estamos esperando? Vamos a probarlo. Miren todo ese relleno. ¡Qué buen pedazo de torta! Miren esas capas esponjosas y livianas. Miren esas capas de bizcochuelo y ese relleno de coco. Ahora sé por qué esa receta necesita tanta crema de coco. Quiero saborear todo el relleno. El glaseado de merengue. Realmente es bien me sabe. Puedo entender por qué esto cura el alma. Esta torta es verdaderamente bien me sabe. Aunque nunca he visitado Venezuela, al menos puedo decir que he probado uno de sus postres. Gracias. ¡Gracias!